Hola, soy Eduardo de la Juventud Estudiante Católica de España. Para mí la Unión Europea es la comunidad que nos ha unido a todos los países que pertenecemos a ella y nos ha hecho conocer mucho mejor las distintas culturas que tenemos dentro de Europa. La experiencia que tengo de Unión Europea es la posibilidad de encontrarme de una manera muy fácil con otros jóvenes de Europa y compartir las cosas que nos unen y las cosas que son diversas en cada país debido a la facilidad de movilización entre nuestros países. A la persona que vota por primera vez en unas elecciones europeas le pediría que buscara a las personas que opten por el diálogo entre todos los países que respeten la diversidad cultural, social y política que hay en cada país y que además atienda a las necesidades de los países que dentro de la Unión Europea y fuera de la Unión Europea más lo necesitan. ¡Gracias!